Ok, no hay nada, o sea, dice que te podría dar de que guardaría sus monedas en un banco de lonza porque también ya forma parte de la propiedad del diablo Y aquí tenemos a el barco, que el barco debe ser, que es el barco, el pirata yo creo, sabemos que hay un pirata en los trailers A lo mejor hay un monstruo de barco De barco Ah no, la ranilla, es como un este Ok, una batalla doble puchamón Batalla doble No sé por qué siento que esto va a ser Uy, 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 uy No, no, uy, 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 está muy rápido esto, está muy rápido esto Concéntrate Me perdí un momento, ¿cuál era? Ah, mueran Es momento de cambiar miedo Sí, perfecto, lo sabía Esto protege Con esto sí es cierto, ya teníamos muchas Ok, prepárate acá que van No, intenté parrearlo Ok No, no, no Te vas, te vas Lo siento, ya hay que Ahí, que ya no pasa nada Va a girarse a ti yo creo Ah, bien que van No, no sabe a quién atacar Bueno, atacará ese Oh, qué van, qué van, qué van Cuidado, te empujas, cuidado, te empujas Ya la vas agarrando, ya la vas agarrando Muy bien Y es que eso está genial Ok, apréndetelo No lances Yo digo que no lances más tu ataque especial Cárgalo para De hecho debería cargarlo Sí, ya desperdicien muchísimo No siento que les esté bajando nada Cuidado, lo estás tocando Ahí van, jugando otra vez Cuidado, cuidado, cuidado Estamos con unas ranas locas Cuidado Kevin, cuidado Hay unas mosquitas bailando Tú no lo veas, Kevin Tú no lo veas Abre tu boca que va a sacar algo de ahí Tengo miedo Oh, Kevin Oh Creo que ya se transformaron Es una Una traga perra Es increíble, eh Es increíble eso, eh Y ese día Han salido Tres ranitas Ranitas Oh, ok Oh, son plataformas Son plataformas Espera, espera Espera Tranquilo No Aquí va, aquí va No Eso te iba a decir Si caes Creo que te ibas a hacer video Que desde donde quede Ok Bueno, bueno Para esta clase de jefe Ese de verde Está chingón El verde Está padre Pero vamos a darle Ahora sí Ya vimos más o menos Ok, yo te cubro Logramos Logramos llegar Yo cubro el trabajo Perfecto Abejas son mías Mías, mías, mías Mías Abejas, abejas Ya me hicimos como cuatro, ¿no? Mmm, sí, sí, sí Oh, oh Ok, me agacho Ah, me vente para rear No, pues para rear eso Sí Eso es lo malo Como que te ríes No te da una inmunidad Ok, yo te cubro Ok Mías, mías, mías Perfecto Más imodal Me pregunto No, verdad Se transforman juntos Ya tienes un ataque combinado Cuidado Uy, me ríe haciéndolo antes Vas a esquivar tú Voy a pegarme acá lo más que pueda Cuidado, cuidado, cuidado Ok, regresamos, regresamos Regresamos, regresamos No entiendo muy bien Dónde lanza la pelota A mí que solo estoy Por ejemplo, que es adaptorio No tiene así como una distancia Yo por eso dejo que me lleve tantito el viento Y así a veces lo logro esquivar Y así a veces lo logro esquivar No Joder, joder, joder Un poco más cargo mi ataque Ok, ya se va a meter Se va a meter, se va a meter No No es cierto Broma Que van, que van No quiero Noté hace rato que no le puedes hacer daño hasta que baje Ahí está A partir de ahí Ya, ya, ya va a empezar a recibir daño Ok, esos son rojitos Ok Es como ¡No! ¡A la Birch! O sea, tienes que Dependiendo de qué lado está el fuego El fuego Es como el de Metal Slug Pero también Pero también te hace daño si brincas pegado por los cubos Vaya Vaya Eso sí me agarró en curva Pensé que iba a ser otra vez las plataformas verdes Aparece, puede variar, ¿no? Ya vimos que hay las verdecitas, las rojas Debe de haber alguna más Pero tiene que ver Que sale Va a salir la ovejita Me pregunto si Si fue por lo rapidez que lo parreaste Hace rato lo parreé muy despacio Yo creo que es el atorio Ok ¿Más con eso? Otra vez Me pasó lo mismo de hace rato Sí, por parrear ese Tienes cargado tu ataque No hace Ahí podría esperarte a los dos y saltas Pero de todo nada No hace que esperar sus transformaciones O sea, ya se va a transformar No, viene, viene, prepárate Ah, muy bien O sea, como que no hay que Muy bien, ¿qué van? No hay que desesperarse Ahora sí, ahí yo creo que sí Ok, ¿a qué van? No veo Eso supuse que iba a ser el problema Perdón No, güey, te quito una vida ¿Qué van? Gracias, gracias, gracias Mira, esto combina por lo menos Que un ataque a ambos Esa pelota que sale muy grande Realmente ¿Qué tienes para lanzar tus superataques, sabes? Lo voy a ver Será Aquí arriba ¿Qué? ¿Qué van? ¿Qué? Muy arriba te quedaste Oh, 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 chicos Oh, oh, me quedé solo ¿Qué? ¿Ya había cargado? No, mala idea Mal idea De hecho, lo que debes hacer Es cambiar a tu otro ataque Creo que sería mejor No, aquí no Bueno, van a salir las verdecitas ¿Qué? Ya vimos que No, no, no No, perro Vámonos ¿Qué es, qué es? Las verdecitas, sí Las ovejitas Ok, son las verdecitas Vamos, vamos Vamos Pero como salieron hasta las ovejitas Está yendo ¡No! No, de hecho así Es lo que Hay un espectáculo De teatro, ¿no? De tigres Es como No, es como ¿Cómo le llaman? Un crucero de lujo Casi no hago mi chamba No, no le menté De hecho, es en un barco Así que es un crucero de lujo Ah, chingados Ok No, gracias a Parry Me quedé con tus pies Oh, oh ¿Tan rápido? Sí, sin querer me di cuenta Que carguen Eso es lo malo Como que si tienes tu full A fuerza tienes que lanzarlos todos No, de hecho es bueno Para que puedas volver a cargarlo Y al fin y al cabo Creo que sí podemos hacer Que se transforme rápido Prácticamente ya cambiaron Pero necesitamos hacer lo mismo Con esto Este es el problema También dependerá De hecho, mis perseguidores No hacen mucho daño Pero puede ser Puedo estar disparando Sin soltar el gatillo Así que es una ventaja No Ah Oh, Dios Cambié de arma En vez de dogear Oh, Dios Ahí te va Elégate, elégate Ahí, alégate ¿Qué hay otra oportunidad? Espera si Lo estoy dando Lo hice para el lado equivocado Ya debe Este debe ser humano Ah, sí, definitivamente Bien, 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 bien Bien, bien, bien Qué coordinación Ya estamos coordinados Es espectáculo de Broadway Yo lo doy Yo soy el salado Tigres Maldita sea, los tigres Tranquilo Tranquilo Me dio a mí Eso No, qué mal Se me sobró Se me vi No, no Qué rayos No, no, no Tenía la vida full Bueno, no importa Cuidado con la moneda Diabritos Torito, torito Oh, Dios Tienes los toritos Tienes los toritos con Kirin Tienes los toritos con Kirin Ah, rica Rica No, no, no No, no, no Tranquilo Tranquilo No, no te vayas No te vayas No te vayas Perfecto Bien, que va Bien Vamos Uy, 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 uy Si no se aparecen así Me voy a sembrar Otra vez eso Sí, definitivamente Es aleatoria Esa estrategia está buena, ¿no? Subirte Y solo bajarte Cuando sean estos Bien, que va Bien, que va Tal vez tú puedes hacerlo Eso, que va Qué vano Qué vano es el elegido Vamos Qué vano es el elegido Hace rato yo salvé el jefe Ahora qué vano lo puedo hacer Vamos, vamos Es que no sea el tigre No, es que no sea el tigre No, es que no, por favor Es que no Tranquilo 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 Amigo Tranquilo 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 Es que está aumentando la velocidad Estaba saltando Es decir que aquí va Mira, hasta con que cambiaras Creo que al azul le lanzaras un ataque Lo mandabas a volar Probablemente Chín, tal vez Es que es más fácil En esta parte Es más fácil cuando estás de uno Creo Para no estar con Es que la Cambia, cambia, cambia Cambia O probablemente También lo que fuera Hacer que más Y otros Tenga más Para separarse Para los tigres Tal vez Porque se podía Si, porque lo otro Si es que no No, no No tiene tanta Tanta Bien Dos parris Dos parris Y sin daño Vámonos Vámonos Si es Si es el de Jueguito El de los diablitos Eso si es al fondo Para ver bien Yo creo que ahí cambia Ahí ya deberías cambiar A azulito Para que cargue más rápido Haga más daño Y cargue más rápido Tu ataque Voy a saltar a la rama Esta fea Yo cargaré Mi ataque aquí Ay rayos Ese castigo Que no te dan Te debería darte Una pequeña inmunidad Después de hacer Un super ataque De hecho Un frame Si Porque si no Como que es algo Tradicionero Esta parte De hecho El parris No es muy tradicionero A la hora De salvar a un amigo No hay como que Esta inmunidad Que debería dar No Tú no hagas Este ataque Es como Amigo gastarlo Tanto ¿Qué? Es una tontería That's some bullshit Ok Dependiendo que sea Me quedaré Cuidado con la monar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Tigres Creo que me quedaré Con esto Lánzalo Con esto Yo fui No te preocupes Por mi no te preocupes Duerme ¿Por qué? Hiciste un buen daño Ahorita con eso Así que Yo creo que Se lo puede notar Ese debe complementar Ese es de ranitos Ok Ese es Bueno No se Sigue más Saltos pequeños Que van Saltos pequeños Saltos de conejito Se me hace más fácil Tantearlo de a dos Para ese Vamos que van Vamos que van Esquivan El bárbaro No Tigresitos Vamos que van Vamos que van Vamos que van Ranitas Ranitas Vamos Uy El tigre está letal El tigre está letal Mientras Creo que pegamos un B Creo que ahí sí sacamos C Sí porque nos tarramos Y nos tarramos Ve menos Viste te lo dije Se había más Nos hicimos más de tres Vámonos Somos los chicos B Yo hice Ese parry es obligatorio Creo Creo que si no eres No 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 El parry obligatorio Esos son obligatorios Porque te das cuenta Cuando hacías ese No recibías cartita Ah verdad Sí Definitivamente ¿Y tú qué hiciste los parry? ¿Te moriste? Sí Yo nada más hice dos De los normalitos Efectivamente Ok Nos divertimos Ok Obtuvimos Obtuvimos otra Contrato Otra alma Vamos a ir por acá Pero arriba Vimos algo ¿Cómo checamos Lo de los poderes? Porque creo que No activamos El dash No sé si es aquí Sí viste Te dije que no la tenemos activa Eso creo que nos hubiera ayudado Sí Sinceramente Nos hace falta Tenemos Uy sí Cuatro almas tenemos Cuatro almas Más Un mundo Nos hace falta uno Y un mundo más Yo creo Un Ronan con más Vamos a ver Aquí No, no Aquí había uno ¿Quién se acá? Ajá Vamos a ver Sí de que Ok De que Vayamos acá a checar Estos planos Y queremos volar Vale Vale Lo cual es bueno ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a abrir Nuestra parte Ok Hilda Berg Hilda Berg Esto también ya lo habíamos visto El Zeppelin Ok Viene lo bueno chicos Viene lo bueno Primer jefe De avioncitos Como avioncitos Wow Wow Vamos a bajar No 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 Eso de una vida Eso de una vida No Eso Había ahí parriable Ahí No sé dónde quedé Hay un turito Un turito Un puepetoro No sé por qué siento que voy a embestir Mira Me voy Me voy Ok Parriable ahí Ay cabrón Te digo No sé en qué momento florea No Ya fui Tranquilo Tranquilo ¿Qué van? Me voy a ser chiquitito Me dio Me dio a mí Sálvame Sálvame Tranquilo 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 No pasa nada Cuidado 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 Si llegué Antes de que yo la vuelva a morir Pues ya Ahí te voy Nena Pus Se va atrás Ahí te voy Yo Ahí te voy Ahora yo Cuidado 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 Ok Ok No Vale Va a pasarse Cuidado cuando regrese Cuidado cuando regrese Estoy diciendo que cuidado cuando regrese Mira un parriable ¿Qué es eso? Depende de la constelación que muestra No Ajá Viene por acá Viene por acá Viene por acá No 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 Ok Viene allá Hay que destruir los avioncitos antes de que nos logren atacar De hecho este Kevan Creo que se debería considerar hacerte con las situaciones porque para ir más rápido Más rápido Uy no me vi No vi esa cosa No vi esa cosa Kevan Sí estaba muy arriba Estaba muy arriba Lázale Lázale Es que intento Uy ¿Qué más? Se enojó Lo más chido es que ya estás muerto Y te vas a morir Ah Sí Dames y caballeros Acabamos de bullear el juego Sí Acabamos de bullear el juego Oh por Dios Oh por Dios Kevan La maté justo O sea la transformé justo cuando me morí Kevan Rompiste el juego Kevan Vean esto ¿Cuándo no? Vean eso Primer bug en cockpit Ajá Kevan Rompiste el juego amigo Oye ve lo que hay Ve lo que hay Aprende lo que hay Vean navesitas Y hay un parreable Ajá Vi que había una rosa Y la nave roja Lanza su láser detrás Y las doradas Por lo que veo Lanza un poquito antes Velo Atrás Y las doradas antes Las rojas de atrás Y las doradas antes Ok ok Demasiado Demasiado Y ahora como salimos Oh por Dios Ya ni podemos salir Oh por Dios Supongo que Está esto grabado Claro que sí está grabado Me gustaría que detengan la grabación Para que luego cuando cierres el juego No se pierda Definitivamente Ok ¿Van a hacer esto? Gracias por ver el video.